Hola a todos, aquí ChaiGames y bueno, hoy os saludo de una forma un poco distinta y como veis ahí arriba a la derecha tengo un lacito negro y es que tengo una mala noticia para todo el mundo en general y es que ha muerto mi Gatata Todo ha sucedido de forma muy rápida, estaba yo entrenando a mi Pokémon fuera de cámara y justo cuando estaba enfrentándome a un Drowsy, usó confusión y vaya por Dios, que le ha salido un crítico y se ha fulminado a mi Gatata Así que, bueno, como prometí, si perdía un Pokémon fuera de cámara, iba a ser honesto y lo iba a retirar Y es una pena porque lo tenía a un solo nivel de evolucionar, que era lo que estaba buscando Pero bueno, pues lo he perdido, así que lo he tenido que soltar y ni siquiera lo tengo en la caja, o sea, le iría a soltar directamente Y bueno, pues entonces he perdido ya un Pokémon, es el primer Pokémon que pierdo en este Nudlock Y manda cojones, que no es dentro de cámara, es fuera de cámara Lo tuve que sustituir por NPC, por mi Drowsy No sé si sustituirlo por ese o por otro Pokémon, también pensé incluso en Pajarraco, en Spearow Pero, bueno, la verdad es que casi prefería a Drowsy, aunque no es plato de buen gusto para mi O sea, no era uno de mis favoritos Pero bueno, un Pokémon de tipo psíquico no vi nada mal en este juego Y pues quise probar, quiero probar con él a ver que tal se me da jugar con un Drowsy Nunca he entrenado uno, que conste, sé como más o menos como entrenarlo Pero no lo había entrenado nunca antes Pero bueno, como he perdido a Rata, a mi pobre Rata Pues me vi forzado a hacer este cambio inesperado Pero bueno, lástima no haber tenido, no estar grabando en ese momento Si estuviera grabando, pues os pondría la repetición de como fueron las cosas Pero bueno, básicamente es como os he dicho Estaba enfrentándome a un Drowsy, más o menos tenía más de la mitad de la vida Usó confusión y me hizo un ataque crítico Y debilitó inmediatamente a Rata, a mi Rata Y bueno, pues lo he perdido Y bueno, aquí está mi Diodish, Osmombath, está evolucionando Va a evolucionar Gloom, Pokémon de tipo planta veneno Y bueno, al menos esta es una buena noticia para empezar este gameplay Llevo solo 3 minutos Y bueno, pues para consolarme un poco A ver, tampoco estoy... Tengo que hacer que, se supone que un Nudlock Hay que ponerse muy triste porque pierdes a tu Pokémon y todo eso Pero bueno, el drama lo estoy haciendo porque quede más bonito, más épico Ese lacito blanco, o sea, ese lacito negro con fondo blanco Queda mucho más... Digno, mucho más emotivo Pero bueno, la verdad es que sí que me fastidió bastante librarme de ese pobre Rattata Aunque suene raro porque los Rattatas normalmente nadie los quiere Pero yo la verdad es que sí tenía intención de subirlo de nivel y probarlo A ver qué tal se me daba Pero bueno, no he tenido la oportunidad de llevarlo más lejos Por lo menos ha llegado hasta Ciudad Carmín Me ha visto ganar una medalla Y bueno, pues ahora tendré que continuar con otro Pokémon Probablemente no sea el único Pokémon que pierda a lo largo de este camino Aunque bueno, es un poco triste que haya perdido a un Pokémon Enfentándolo en la hierba alta mientras lo entreno Eso es bastante triste Hay que decirlo, no habla muy bien de mí Pero bueno, en algún momento iba a pasar que iba a perder algún Pokémon Y bueno, pues toca seguir He vencido a dos entrenadores en esta sala Va a ser un vídeo largo, va a ser un gameplay largo Esta vez ya os lo advierto Porque hay muchos entrenadores en este barco Y yo no quiero hacer cortes Quiero hacer el Seitan, o sea el ferry Quiero hacerlo completo en un solo capítulo Dedicarle solo un capítulo a este barco Así que no me voy a esplayar demasiado Y pues cuanto antes lo termine mejor Y la mejor forma es hacerlo todo del tirón Voy a ir un poco por orden Por las habitaciones para no liarme ni perderme Espero no tener que ir al centro Pokémon más Que cuando me vaya a enfrentar a mi rival O sea, quiero derrotar a todos los entrenadores del tirón Sin perder a ninguno de mis Pokémon Por supuesto, ya con perder a rata Me es más que suficiente en este capítulo Aunque no haya sido en este capítulo Pero este es el primer capítulo que grabo sin él Así que, bueno Tienes que haber visto la cara de tonto Que se me quedó cuando me hizo el crítico O sea, la cara de tonto que se me quedó Fue monumental Ya había advertido que rata tenía Anteriormente que rata tenía muchas posibilidades De ser uno de los primeros en caer Por su fragilidad Y bueno, pues ha sido así Y bueno, pues vamos a ver Vamos a sacar a NPC Que por cierto Lo he leveado Un poquito Después de perder a rata Lo entrené un poco fuera de cámara Para ponerlo al mismo nivel Que los demás Porque si no Si estoy aquí con un Drowsy De 5 niveles menos que el resto Después entrenarlo Se hace muchísimo más complicado Y bueno No sé Me parecía la mejor opción En este caso Bueno, aquí hay un caballero En medio En medio de la habitación Viajo solo Joder Que seco Que seco el tío Como lo dice Bueno, me saca un Growlithe Pokémon de tipo fuego A Slayer fijo Que le encanta esto Lo que no le va a encantar Es el impactrono Que le voy a meter al pobre Me usa rugido Bueno, rugido Si hubiera usado En generaciones futuras Le valdría Para obligarme A hacer un cambio de Pokémon Aquí no Aquí rugido Solo funciona Fuera del combate Es como Remolino Remolino Tiene el mismo problema Y pues En combate no valen En combates contra enteradores Solo para espantados Pokémon de hierba alta Así que bueno Primera generación Remolino y rugido Son completamente inútiles Prácticamente O sea No hay No hay otra explicación Y bueno Voy con Roco Mi Pokémon De tipo roca Mi Geodude Para golpearle Con un ataque Super efectivo Con lanzarrocas Y librarme Del Pokémon Perro de fuego De una forma Bastante rápida Bueno De momento Estoy avanzando Bastante rápido Ya me he cargado A muchos A los enteradores De estas habitaciones De la De la primera sala Aunque aún Quedan más salas Quedan unas Dos o tres Vamos a ir por aquí Vale Aquí hay más habitaciones Aquí seguro Que hay más combates Vale Este no quiere luchar De hecho Este ¿Qué Pokémon es este? A ver Machok Vale Porque un de tipo lucha Mi amigo Machok Es súper fuerte Tiene tanta fuerza Que hasta puede mover las rocas Y fuerza en mayúsculas Para que se lea bien Aunque bueno Las mayúsculas Es en teoría Para que Para que sepamos Que es la M o fuerza En fin Otro combate Ahora con un marinero Bien con Horsey La verdad es que voy a aprovechar Con Pikachu He entrenado un poquito Le he subido Uno o dos niveles Quiero que Al salir de este ferry Sea nivel 26 O sea Es mi prioridad Sea nivel 26 Porque Así aprende Rayo Y ya estaría preparado De forma perfecta Para el gimnasio De Misty Para el gimnasio celeste Oh Shelder Shelder Que es un Pokémon De tipo Agua Puro Hay gente que piensa Que es agua hielo Pero agua hielo Es su evolución Cloister Este es Tipo agua Puro Voy con Gloom Creo que este no tiene Rayo Aurora Estos niveles Así que A ver Shelder no me da problemas Ahí está Placaje No me hace nada Y yo con absorberlo Consigo liquidar De una forma sencilla Vale Es super efectivo Osmomba Zulana 352 puntos de experiencia Nada mal Vamos a ver Puedo sacar Zoler O Nah Venga NPC NPC Porque El tipo psíquico Es efectivo Tiene ventajas Sobre el tipo veneno Aunque me hacen Supersónico Así que me Fastidian bastante Tentacool A pesar de que Es un Pokémon Bastante Tocanarices Bastante molesto Como pueden ser Ratat o Zubat La verdad es que Es bastante más fuerte Que estos dos últimos Que he mencionado O sea que los dos primeros Que he mencionado Porque su característica Especial es fantástica O sea Aquí como la especial Está unificada En muchos casos Prevalece El valor más bajo Pero en otros El valor más alto Con respecto a la segunda Generación Que es donde se separan El ataque especial La defensa especial Hay Pokémon Que salen perjudicados Con esa separación Como Magneton Por ejemplo O Tentacool Porque Tentacool Tiene una especial Altísima En primera generación Y en segunda generación Al separarse Mantiene la misma Defensa especial Pero el ataque especial Es mucho más bajo Así que En ese sentido Salen bastante perjudicados También Articuno Es un Pokémon Que pierde muchísimo Por la rama especial Con el cambio De la segunda generación Y Magneton También Es otro de los que Este en este caso Pierde defensa especial Articuno Por ejemplo Pierde ataque especial Con el cambio A la segunda generación Y luego hay otros Que se benefician Como Blastoise O Charizard Que sostienen Una especial Bastante floja Y en la segunda generación Charizard gana O sea Mantiene la defensa especial Y gana En ataque especial Y Blastoise Es al revés Mantiene el ataque especial Pero aumenta Su defensa especial Así que bueno Son Unos pequeños datos Para los que No lo sabían Y así Pues Hago un poco Más ameno esto Porque estas batallas La verdad es que No son muy difíciles Me están sacando Pokémon de tipo Agua Todo el rato Y con Pikachu Y con Gloom Me los cargo Por la vía rápida Con uno o dos golpes Como mucho Y ellos a mi La verdad es que No me están haciendo Gran cosa Bueno aquí Hay un Ether Eso me puede ser Bastante útil Aunque aquí No voy a tener El mismo problema Que tenía Con el reto De Bidoof Aquí tengo Más Pokémon Si me quedo Sin PP Con un Pokémon Tengo a otros Listos para luchar En fin Otro marinero En esta ocasión Y Bueno pues nada Me saco un Horsi Yo le ataco Con Pikachu Con ataques eléctricos Y se acabó Vamos a probar Movimiento sísmico La verdad es que La animación Es graciosa La verdad Parece que lo mete En una esfera Lo levanta hasta el cielo Y lo Y lo tira La verdad es que Eran bastante curiosas Las animaciones De muchos ataques Al principio Pero bueno Claro es que Con los gráficos Con los que contaba Pues es normal Que fue un poquito Cutres En ese sentido La verdad es que Pokémon es increíble La evolución que ha tenido Sin haber hecho Grandes cambios O sea Vale Hay cosas que Se han mejorado mucho Gráficamente Se ven Hay cosas que Se ven mucho mejor Las animaciones Son mejores El entorno Es mejor Pero la mecánica Es la misma O sea El mosaico El contexto Es prácticamente El mismo Y la verdad es que La gente sigue jugando Estos juegos Me incluyo De hecho Yo estoy aquí Estoy jugando A esto Y me gusta Me gusta jugar A estos juegos Siempre me han entretenido Bastante Y No sé Es como Al final Aunque Te acabes el juego Después con el tiempo Acabas volviendo Acabas picando Otra vez Acabas cayendo Y te ves Otra vez Jugando Si no es a este Pues a los otros juegos Porque Pokémon Tiene un montonazo De juegos Muchísimos Aunque bueno A mi los que más me gustan Son estos Después hay Pokémon Mundo Misterioso Y el Pokémon Puzzle Y todo eso Pokémon Stadium Pero bueno El Stadium Si que me gusta Me gusta tanto Como estos Pero Estos son mis favoritos Son los que más Adaptan a mi gusto Y Pistola de agua Uy 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 Ah vale Pues joder Iba a decir Dios Que cantidad de daño Me ha hecho un Stardew Y por cierto Me tranquiliza bastante Saber Que soy más rápido Que un Stardew Porque Es lo que me voy a encontrar En el gimnasio de Misty Aunque también es verdad Que este Stardew Es nivel 18 Probablemente En el gimnasio de Misty Va a estar en más nivel Va a estar en el nivel 25 O algo así De 23 y 25 No me acuerdo bien El nivel que tenía Y bueno No tengo No tengo No tengo casi espacio Como me encuentro más objetos Que va a ser el caso Ya me he encontrado Golpe cuerpo Me he encontrado descanso Vamos a darle una poción A Pikachu Se me han acabado las pociones Aunque bueno El dato positivo Es que así Ahora tengo un espacio más Tengo un hueco más Y bueno Vamos a ver Vamos a A quien pongo Rocco Bautista Zoler Osmombath Voy a poner A Bautista Vamos a ver Hola Forastero Es una buena forma De saludar Después lo demás Que me dijo Me da exactamente igual Me vi con Tentacool Pokémon de tipo Agua Veneno No viene mal Que haya metido A Bautista Ya que Su ataque con fusión Es súper efectivo Contra Tentacool Lo que pasa es que Tentacool Tiene tanta especial Que ya no es solo Que haga bastante daño Sino Con sus ataques especiales Sino que Recibe muy bien Esos ataques Sin Sufrir demasiados daños Y eso le Eso le sirve De mucho De mucho Le sirve de mucho Y bueno Ahí me saca Un Stardew Vamos a ir con Osmombath Con mi Gloom Vamos a ir con Absorber Bueno ahí viene con Placaje También es verdad Que Gloom Ha evolucionado Porque Entra un poquito Odis fuera de cámara Para dejarlo cerquita Del nivel necesario Para evolucionar Es que Así voy más rápido Y Puedo ir evitando Los Pokémon salvajes En las rutas Cuando voy avanzando En cámara O sea Cuando estoy grabando Puedo avanzar más rápido Intentar Evitar esos capítulos Eternos De una hora Y 50 minutos Aunque bueno Este va a estar cerquita De los 50 minutos Una hora Porque ya os digo Que Hay muchísimos entrenadores Va a ser un capítulo Con muchísimas Batallas Vais a acabar Estas narices De verme pelear En este capítulo Pero es que Claro A mi Estos arcos De ferries Y edificios Y todo eso Me da mucha pereza El hecho de Me da mucha pereza El hecho de Cortarlo Por la mitad Porque queda un poco raro O sea Está en un edificio Y cortar el capítulo En dos o tres partes Nah No lo veo No lo veo Acertado Va a ser Una fiesta Eso sí Va a ser Una fiesta Cuando llega Silph S.A. Que ahí puede que sí Corte El vídeo En plan Hace un vídeo De Cómo me cargo Medio edificio Y Antes de enfrentarme A rival Y a Giovanni Cortarlo Y hacer un capítulo Distinto Ahí puede que sí Pero aquí no lo voy a hacer A ver Si me llevaba 40 o 45 minutos Pero bueno Eso Tampoco Hacerlo de vez en cuando Tampoco está mal Hay gente que me dice Que Que da igual Que los capítulos sean largos Porque son entretenidos Y tal y cual Pero bueno Prefiero no abusar de eso Y hacerlo solo De vez en cuando Eh A ver Vamos a ir hacia abajo Aquí está la cocina Me parece ¿No? Sí Aquí está Aquí hay una Super Bowl Una Super Bowl No una Super Bowl Eso es de rugby O fútbol americano La Super Bowl Que debía estar En una de esas Papeleras De la derecha Yo estoy hablando Con estos tipos Por si acaso Me daban algún objeto más Pero yo diría Que la Super Bowl Está En la basura Que es donde suele estar La mayoría de objetos Curiosamente Sobre todo los restos Pero aquí no hay restos No existe ese objeto todavía Y aquí está Super Bowl Vale He cogido el objeto Sí Oler de Snowlands Se pasa todo el día Comiendo y durmiendo Joder Ya me gustaría a mí Aunque bueno Eh Últimamente Me veo un poco forzado Al descanso forzoso Pero Pero bueno Como yo Hay muchos Por desgracia Este lujoso barco Es para los entrenadores En cada Puedo celebrar Una fiesta Con los entrenadores Joder A mí nadie Me invita A la energía No hay putes Bueno sí En este barco Hay putes Sí Efectivamente Hay putes Justo antes de Justo antes de Llegar junto El capitán Va a estar Va a estar putes Esperando Para recibirme Con mucho cariño Y bueno Me he ido a la No sé si es la proa O la popa del barco Creo que es la proa Tal y como estaba Orientado el barco Cuando entré Creo que era la proa En la parte delantera Como sabéis Proa es La parte delantera Y popa es la parte trasera Pues está ahí en la proa Ahora mismo Y aquí me ha retado Un marinerito Que bueno Me está sirviendo Para ganar niveles Because yes Así fácilmente Vamos a sacar a Pikachu Es que es mi intención Subirlo a nivel 25 Cuanto antes Subirlo a nivel 25 Y sobre todo Pues Con el cadamero raro Alcanzar el nivel 26 Darle La Darle Surge No me acuerdo Si la MO Que podía usar Después de vencer a Brock Era corte o destello Ahora tengo esa duda Y dependiendo de eso Es que yo por mi Me enfrentaría primero a Me enfrentaría primero a A LT Surge Al líder de los Pokémon De tipo eléctrico Y después me iría por Misty Que es la líder de tipo agua En ciudad de este Para no ir dando 20.000 vueltas Por el camino Aunque bueno Teniendo en cuenta Que Necesito corte Si puedo usar corte ahora Podría Podría irme a la ruta alternativa De Ciudad Verde Y coger allí La MO de destello Pero para eso necesito corte Eso seguro Porque tengo que cortar un arbusto Y ahora mismo No estoy nada seguro De si puedo usar corte o no ¿Qué por qué aún quieres utilizar? Yo creo que no Yo creo que el corte Lo da Misty Cuando Como sabéis La MO de corte Te permiten usarla Cuando derrotas a Misty No estoy seguro Da igual No me voy a poner a pensar En eso ahora Tengo batallas Importantes que librar aquí Bueno, importantes La verdad es que están siendo Un puto paseo De hecho Osmond va a subir el nivel Otra vez Después de haber evolucionado Hace un rato Y bueno Me voy a ir de aquí De la prueba Porque no hay Ningún Creo que no hay Ningún entrador más Y me voy a ir Me voy a ir Hacia el camarote Del capitán A ver Vamos a ver Primero vamos a ir Por supuesto A los camarotes A ver si hay algún combate Este puede ser un combate Ah, no Donde todos mis viajes Jamás habría visto Un Pokémon que durmía tanto Era algo así Sí Una bola de sebo gorda Y que vive con los ojos cerrados Es efectivamente Así normal que duerma Y bueno Entramos en esta habitación Donde creo que hay Dos combates Uno fijo Porque ya me han cazado Y el otro Pues Depende Si quiero coger El objeto o no Que hay ahí arriba Que por supuesto Lo voy a coger Vamos Por descontado Y bueno Este entrenador Que me saca un goldín O tiene picotazo Pero bueno Tampoco me hace Gran cosa La verdad Pasa un ataque Super efectivo Me hace poco daño Y yo con confusión Lo liquido fácilmente Vamos a ver Bien contenta Cool Pokémon De tipo agua veneno Pikachu O Bautista Bautista Venga Bautista Afuera Por supuesto Y metemos A Pikachu Y le hacemos Un impacture A ver Poco daño Poquito daño Lo que pasa es que Ahora me acaba de confundir Así que me obliga a cambiar Voy a meter a Zoller Que no lo he usado En todo el capítulo Lo tengo nivel 20 Quizá debería entrenarlo Un poquito más Debería dedicarle más tiempo A entrenar Pobre Zoller Que está ahí un poco Está ahí un poco Olvidado De la vida De la madre de Dios Ahí está Un ataque rápido Suficiente Para ayudarme Tentacool Vale Zoller Y Pikachu Ganan experiencia También Pikachu Y Vamos con los Mombaz Porque me saca un goldín Me voy a usar picotazo Contra los Mombaz Es súper efectivo Pero bueno Da igual Los Mombaz Es bastante fuerte Así que Aunque me haga un picotazo No me va a quitar gran cosa Vamos a ver Vale con picotazo Sí Ahí está Vale No he de vida Me da la risa Me da bastante la risa La verdad Eh Recupero casi toda la vida Joder La verdad es que Los Mombaz Es magia Con absorber Entonces hay que decirlo Que cuando me enfrento Un poco de tipo de agua Recupero prácticamente Casi todo Tengo la capacidad De recuperación Que necesito En estas zonas De supervivencia Donde no hay Centros Pokémon Ni nada Y me da la Durabilidad necesaria Bueno Me saca un Voltor Este caballero Eh Vamos a ir con Confusión Placaje Vamos a ir con Confusión Vale Ojo que poco daño Ha fallado Chirrido Y bueno Vamos a ir Oh se ha confundido Perfecto Vamos a rematarlo Con Con Hay su puta madre No puede ser No No Uff Que hijo de puta Que hijo de puta Se ha autodestruido Menos mal Que Voltor No tiene No tiene Un poder de ataque Decente Porque si no Yo ya me estaba Despidiendo De Ya me estaba Despidiendo De De Bautista Madre mía Yo creo que es la primera vez Que en este Nudlock En estos Todos estos capítulos Que he estado Tan cerca De palmar Como en esta ocasión Que desmadre Y bueno Ahora cuidado también Con Joder Rocco tío En serio Estás fallando todo Joder Estás fallando todo Un bomba sonica Me está obligando a mi A cambiar Mi madre Que susto Pensé que Iba a tener que poner Otro Otro lazo negro En el En el En la pantalla O sea Ya voy a poner El lazo negro Por ratata Joder Por mi rata Y estuve a punto De poner A punto De poner Otro lazo Por Bautista Y ese me iba a doler Más incluso Porque Bautista Es que Me hace demasiada gracia Y perderlo así Es que Me iba a fastidiar Bastante Hacer esa S Esta S Me hace Me Me hace sentir bien En fin Mi madre Ya que me he librado Bueno ahora Con Con los bombas Ya tengo controlada De nuevo la situación Ya no voy a dejar Este magnemite Hacer bombas sonicas Y su puta madre Porque Bombas sonicas Como sabéis Es como Furia dragón Hace un daño fijo Furia dragón Hace más daño Quita 40 Bombas sonicas Solo quita 20 Pero bueno Con 3 bombas sonicas Contra un Pokémon Que tenga 60 De vida O así Pues te deja temblando Y claro Si tienes a un maldito Geodude Que es Lo único que hace es fallar Sus lanzarrocas Pues Al final te acabas viendo Con el agua al cuello Pero bueno Vale Joder Mi inventario está lleno En serio ¿Alguien quiere dejar De darme sustos hoy? ¿Qué hago? Tengo golpe de cuerpo Tengo descanso La MT28 Que no me acuerdo Que hacía No puedo tirar La caña vieja Por supuesto MT12 Que es pistola Agua MT34 Que es venganza Es que ¿A quién le enseño Venganza? Realmente No me sirve No me sirve Venganza O sea Es como remolino Es un ataque inútil Pero Y aquí está Excavar MT28 Esta ya es más útil Mira Le voy a poner remolino A Le voy a poner remolino A Zoller Y a tomar por culo Me lo quito de encima Total Zoller lo aprendía Remolino también De hecho No me acuerdo En qué nivel Pero aprende remolino Pero Es que necesitaba Ese hueco Ese espacio Para Para Coger el otro objeto Eh Estaba hablando aquí Quiere cortar Un Pokémon Que transporta a la gente Bueno vale Gracias por Insinuarme A Lapras Mmm Bueno Bautips No puede quedar de lead Porque está destrozado Así que Vamos a ver Uh Combate Que prefieres Pokémon Un Pokémon fuerte O un Pokémon raro Eh Contestación Contestación De cara Al público O contestación Sincera La verdad es que Entre un Pokémon fuerte Y un Pokémon raro Me quedo con el fuerte Si es para competitivo O para un Nuzlocke Que es para lo que estoy haciendo Ahora mismo Pues prefiero un Pokémon fuerte Sinceramente No me vale nada Un Pokémon raro Si No No le saco No le saco rendimiento Aunque a veces Los Pokémon raros Acaban siendo Dos más fuertes Pero Hay muchas ocasiones Porque también hay Pokémon Bastante comunes Que Pueden ser Auténticas máquinas De matar Pero bueno Eh Joder Un Ponita A ver Usa Ascuas Y me quema La madre del cordero Joder Movidito este gameplay Hoy eh Bastante movidito El gameplay Y aún me queda el rival eh Aún me queda el rival Y eh Joder Es que llevo Veintiocho minutos De vídeo Mi madre Y aún no me he enfrentado Al rival Aún no he hablado Con el capitán Probablemente Antes de enfrentar al rival Voy a tener que Voy a tener que Volver al centro Pokémon Y cuidar mis Pokémon Porque lo que no voy a hacer Es ir con Todo mi equipo Medio muerto Y las super pociones Las necesito Para usar en medio Del combate No son para utilizar Eh En plan fuera de él Pudiendo ir a un centro Pokémon Perfectamente Sin que me aparezcan Pokémon Que me puedan tocar Los cojones Dicho así Pero bueno En este caso Voy a necesitar Que Roco recupere vida Porque Eh Es arriesgado Hacer un cambio No puedo meter a los Mombas Contra un Pokémon Que es más rápido que yo Y que es súper efectivo O sea Me hace dos asco Así me manda para casa Y ya Ya tengo Con un lacito negro Por día Es suficiente Eh Rocco 276 Igual que Zoller Con 257 Puntos de experiencia Y bueno A ver No sé si esa chica Querrá luchar Por si acaso Voy a coger el objeto Antes Joder En serio No tengo Que desesperante Era la mochila De la primera generación Que se te llenaba En nada En el momento En que te despistaras Un poco Cogiendo objetos Te tenías que joder Tío Descanso A ver Pues ANPC Por ejemplo Basta Si total Descanso Yo no le suelo dar uso Casi nunca Vamos a quitar onda trueno Ahí está Fuera Eh Aprendido descanso Vale Tiene que ser gracioso Estar con Drowsy O con himno Usa himnosis Y después usar descanso Para quedarse los dos dormidos Y alargar el combate Lo indecible Debe ser bastante cachondo La verdad A ver Uh Otro combate Esta también que irá luchar Es raro Porque yo pensé que Antes Cuando me Encentré a su Al Que está con ella En el piso En el En el camarote Pensé que nada más acabar Me iba a A confrontar Pero Ya veo que no Ah Esperaba que estuviera más cerca No sé si Está insinuando algo Esa señorita Pero bueno Vamos a medir nada Jigglypuff Porque es que me quedan Muy pocos absorber Me quedan dos Concretamente Dos de veinte La verdad es que absorber Para lo débil que es Le dan muy pocos pps Muy pocos puntos de poder Eh Y bueno Pues nada Absorber para todos Y Como no quiero arriesgar Haciendo un cambio Lo que voy a hacer Es hacer ataques Inútiles O sea Ahora que Jigglypuff Está envenenado Pues voy a usar Paralizador Y polvo veneno Porque Hostia Anulación Sonífero Eh Hago eso Básicamente Para que Gloom Puede aguantar Perfectamente En pista Delante de Jigglypuff Así que no Por el Reto Nuzloc No tengo problema Bueno Me acaba de dormir Eso no cambia nada Porque no lo iba a atacar No iba a atacar A Jigglypuff Así que Me preocupaba Muy muy poco El hecho De estar dormido De hecho Probablemente Eh Jigglypuff Va a morir solo Va a Va a morir Por culpa Del veneno Por eso usé Polvo veneno Y no usé Somnífero Ni paralizador Podría haber usado Perfectamente Somnífero Y haber hecho un cambio Pero no veo Ninguna necesidad De hacerlo Realmente Aparte aquí Los entrenadores Son un poco tontos Eso de Estar envenenado Contra un Pokémon dormido Y por eso usar Rizo defensa No demuestra Mucha inteligencia Ahí está de nuevo No contento Con hacerlo Una vez Lo hace dos veces En fin Eh Que se va a hacer A mi me beneficia Que conste Aunque Me de un poco de pena Ganar por La estupidez Mayúscula De Muchos entrenadores Pues Contraos por la máquina Por supuesto Esto en un competitivo Entre jugadores No lo verás nunca Salvo que sea una troleada Como sea Como por ejemplo Mi especial de Mi especial de año nuevo Con Flick Slime Eh Un entrenador normal No te No te da tantas concesiones Incluso en las mismas condiciones Eh A ver Que No sé cuántos camarotes Quedan por visitar A ver este Has ido a la zona de Safari En la ciudad de Fuchsia Había muchos tipos raros de Pokémon Vale Mi padre y yo pensamos Ir a la zona de Safari Es genial Vale ¿Algo más? El capitán parecía muy mareado Y pálido Dicen que hay mucha gente Que se marea Joder Pues Hombre Yo creo que no Y bueno Eh Más adelante está el rival Así que lo que voy a hacer Es irme al centro Pokémon A curarme Y voy a cortar Nos vemos ahora Bueno Ya estoy de vuelta Ya he curado a todos mis Pokémon En el centro Pokémon Y ahora Eh Vamos a enfrentarnos a mi rival Que va a salir por aquí Hombre Potes Eh Bonjour Chai No sabía que venías Por aquí De verdad Fuiste invitado Y que tal va tú Porque eres Yo tengo 40 Tipos de Pokémon Chaval Ántrate más En las zonas de hierba Pues nada Eh Te haré caso Pero antes te metes una paliza Por Hablarme en francés O sea Sabes perfectamente Que yo aquí hablo español Y me hablas en francés Pues mira Comete un impactueno Sobrao Flipao Ala Ahí tienes A tomar por culo Eh Me sacó un Spearow Para empezar Ya me lo imaginaba Y ahora vas a ir con Rattata Vamos a ir en plan troll Vamos a meterla a Rocco Que ataque Sin éxito A mi Pokémon De tipo roca Y bueno Eh Lanzarrocas O mira un placaje Un placaje Que con golpe crítico Me quita solo 3 De 61 puntos de vida Que tengo Así que Pues nada Un lanzarrocas Y se va afuera Me sorprende que lanzarrocas Acierta la primera Eso sí Y me vi con Sandrio Pokémon de tipo Tierra Pokémon bastante resistente La verdad Sobre todo en términos De defensa física No así en defensa especial Que ahí no está tan sobrado Pero bueno Fijaos Un absorber No lo liquido aún De un absorber O sea Tampoco está tan mal Su defensa especial Podría ser peor Y pero bueno Un segundo absorber Sí que no lo puede soportar Recupero 4 de vida Y bueno Me va a ir con su último Pokémon Ya Ya me he cargado a los 3 primeros La verdad es que Tiene un equipo bastante débil A estas alturas En Pokémon rojo y azul Me parece que era Tenía un equipo más potente Ya Tiene un Pidgeotto Un Cadabra Me parece Tenía Pokémon más potentes Pues aquí Pues nada Un Gratata Un Spearow Y un Sandriu Aparte del inicial O sea un equipo Bastante Bastante Mejorable En fin Y está dormido Y bueno Vamos a darle con Lanzarro Que sabe cuánto le quito Uff Más de la mitad de la vida La verdad es que Geodude Es una adquisición Buenísima Es un Pokémon Bastante despreciado Por el hecho De que Es muy lento Y su especial Es malísima Pero Sus habilidades físicas Son muy buenas Y bueno Ya he derrotado Al rival A Putes A ver Decían que había Un Maestro del corte A bordo Pero solo me he encontrado Un viejo mareado Pues nada Que sé O sea Cómo se Cómo se ha Cómo se ha Cebado Con el pobre capitán Y bueno Pues nada Vamos a ver Que hay en esta mavera Uff No le voy a haber mirado Ahí rabeo Me siento fatal Le di un masaje Al capitán Scratch Scratch Gracias Ya me siento mucho mejor ¿Quieres ver mi técnica De cortar? Te la mostraré Si no estuviera tan mareado Ya sé Toma esto Señoras ¿Por qué no me va a estar contando? ¿Qué mamón? O sea No había espacio Mira Le he dado otra vez Me cago Le he hecho otra vez Le doy un masaje Pero no voy a poder Conseguir la técnica Del corte Porque Tengo el inventario Lleno otra vez Que pesadilla Tío Que pesadilla Hasta Pikachu Hasta Pikachu Se está Escojonando De mi Por si no os habéis fijado Os lo vuelvo a repetir ¿Veis? Pikachu Escojonándose de mi Y a ver Pues nada Vamos a tener que A ver Que objeto puedo usar Golpe cuerpo Esta no la quiero utilizar Todavía De forma alegre Quiero enseñar Otro ataque Escavar Escavar Tampoco lo quiero utilizar Ahora Pistola agua Tampoco Va a ser venganza Me parece a mi Aparte ninguno De mis Pokémon Puede aprender Pistola agua Por el tipo agua Aún estoy un poco flojito Vamos a ver El único que se lo puedo enseñar Sin molestar Es un movepool Es a Osmombath Es a mi Gloom Voy a quitar el paralizador Que no me vale No le No me sirve mucho Le meto venganza Pikachu está contento ¿Vale? Y vamos a darle Masaje otra vez Me siento fatal Me he mareado Le volví a dar un masaje Al capitán Por tercera vez O sea Este tío ya Lo suyo es vicio Y bueno Me va a dar la máquina Oculta Corte Ahí está la MO1 Y ahora Pues A ver Bien Ya no estoy mareado Deberíamos irnos Pues nada Yo me largo aquí Que no me quiero ir de crucero Sería digno de ver Un Nudlock En un crucero Pero no Lo que voy a hacer Es irme Para Pues salir del barco Y continuar con mi aventura Uy Me acabo de meter por aquí Me acabo de meter por aquí Que no es Joder No sé ni a que estoy Me voy por arriba Ahora nos metemos Hacia la derecha Y después hacia arriba A ver Quita de en medio Garzón Quita de ahí Joder Venga Para arriba Y este Va A ver si que le pete Y aquí se va el barco Pues si que estaba en proa Si que estaba en la parte delante Del barco En proa Antes Cuando estaba enfrentándome A los entrenadores Y bueno El barco se va Así que ya tengo Vía libre Para Irme al centro Pokémon Guardar Curar a mis Pokémon Por supuesto Y decidir Pues si me enfrento A Surge O a Misty No sé por qué orden Depende de si puedo usar corte o no Si puedo usar corte Voy a por Surge Si no puedo usar corte Aún Iré a por Misty Así que bueno Más o menos Esa Ese va a ser Esa va a ser La dietriz Que voy a llevar Como sabéis yo Más o menos Los capi Más o menos Por lo que tengo jugado Sé lo que me voy a ir encontrando Por el camino Así que Ya voy un poco Preparado Para mis futuros retos Así que nada Vamos a ver Voy un momento a la caja Voy a dejar Los objetos Que no me sirven Por ahora Como la caña vieja Por ejemplo El fósil Que están ahí Ocupándome espacio Y el espacio En algunos momentos Lo voy a necesitar Y mientras hago Esta tarea sucia Y pecaminosa Me voy a ir despidiendo Como siempre Suscribiros a mi canal Si os gusta mi contenido Dadme gusta Si os ha gustado el vídeo O Vas a ver Que seguís En mis vídeos La verdad Comentad Si tenéis algo Que decir Algo que corregir O Simplemente Me queréis decir algo Y nos vemos En el siguiente capítulo De Pokémon Amadillo Nuzlocke Así que Como siempre os digo Hasta otra Compañeros Aunque antes voy a guardar Porque si no Si no